Hola, buenas. Bienvenidos a Oxygen Not Include. Soy Nefertos y estamos en el ciclo 352 dándolo todo. Bienvenidos a todos los que estén en directo vía Twitch. Recuerden que estamos grabando sábados o domingos Oxygen Not Include por la tarde, hora argentina, alrededor de las 5, 3, 5 de la tarde, por ahí. Siempre revisen el calendario en Twitch. Luego esas emisiones son subidas en forma de historia a YouTube y con eso estamos, con la grabación de estos capítulos. Faltaba completar todo esto, que era para sacar el dióxido de carbono y enviarlo a Marte, más o menos. En realidad a Marte no. Lo íbamos a bajar aquí debajo de todo. También estábamos con el tema de la crisis del agua, porque se nos está acabando el agua. Vamos a ver cómo vamos, porque esta cañería que recorre media base, como ven, desde esta zona hasta esta zona, es la que nos está dando aire limpito y saludable. Pero para eso, tenemos que sí o sí, en realidad, podríamos cerrar esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la válvula esta. O esta. No, esa tendríamos que cerrar. Porque aquí no tenemos más válvulas, no. Vamos a cerrar esta válvula para que no siga tirando agua para aquí. Total, agua fría. Bueno, en realidad dentro de la base tenemos una tonelada importante, que es todo esto. Y que se centren en construir lo que es esta nueva pileta para abrir este geyser de vapor que está con sobrepresión. Esto estaba todo en 9, sí. Llegan hasta aquí, sí. El tema es, ¿por qué no vienen a construir? No sé. ¿Hora de dormir? Sí. Vayan a construir. Para eso les pago, por favor. Sí. Sí. Porque nos estamos quedando sin agua. Y eso es muy, muy grave. Ahí están cayendo unas gotitas más. Esto ya está cerrado. No, todavía no. Tiene un 9. Vamos a ver tareas. ¿Quién está? AVE, tarea actual. ¿Dónde está? Se mueve como si se para a saludar con la gente. OK. No hay apuro. A ver, total, si nos morimos por falta de oxígeno, estaríamos haciendo honor al título de nuestro juego. Así que no te preocupes. A ver, ahí va con toda la calma del mundo a cerrar la válvula. De hecho, tiene que bajar hasta por aquí abajo, sí. Están con la tubería. Lo que no recuerdo es si habíamos puesto lo que es... Sí, el trazado del cable también está. Esto de esto por aquí. No puedo romper esto porque aquí esto es como una piscina natural de abisalita. Esto está a 31 grados. Está a punto de desbordarse. Va a venir para acá el agua. Esto también... Esto estaba listo, me parece, ¿no? F6. Vamos a revisar toda la cañería. Sí, está lista. Lo que no está listo es todo esto, que son todos los depósitos para que esa agua que estamos purificando aquí llegue limpita y se termine de limpiar en el cloro. Tenemos muchas cosas para hacer. Todas son fuera de la base. Esto ya lo han cerrado, por suerte. Se está empezando a acumular agua aquí y eso va a significar que no vamos a perder más agua hacia abajo. ¿Cómo vamos? Todavía por esta zona. Muy bien. Sin problemas aún. Esto en realidad todavía creo que le faltaban un par de ciclos. Sí, 14 ciclos para la siguiente actividad. Este sí está en actividad, pero tenemos vapor casi 2.000 gramos, 2 kilos de vapor aquí, que se está convirtiendo de a poco en agua. De esta forma lo hemos hecho en forma natural para que aquí baje. En realidad baja mucho antes la temperatura. Creo que es por esta zona, 82. De hecho aquí ya hay 80 grados. Se convierte en agua antes de subir para esta zona. Y aquí por las dudas hemos puesto un mosto para que el agua no se venga y se meta en este lugar de aquí. Pero bueno, no hay problema respecto a eso. Lo que más me interesa es que terminen todas estas construcciones que le hemos puesto. Vamos a poner un poquito más de velocidad. Total, lo que tenemos para ver no es mucho y las construcciones son bastante largas. ¿Quién viene aquí? Rocaígnea, rocaígnea. Están haciendo la tubería primero. En realidad me interesaría más primero que hagan todo esto para poder abrir el... Digamos, porque en cuanto terminemos el piso este, ¿qué hacemos? Abrimos el géiser. Con el géiser libre va a empezar a caer agua. Se va a acumular poquita, pero va a ser algo para luego llevar hacia arriba, ¿no? De hecho ahí está entrando agua. Ah, esa agua que entra es de... Aquí de la refinería de metal. No es mucha, digamos, de vez en cuando cae un poco de agua cuando la utilizan. A ver, vamos a... Quiero revisar una cosa que no haya agua estancada. Tiene 800 kilos a 22 grados, está perfecto, pero hay 0 kilos a 78. Listo. Tenemos 3 en espera porque... Oh, 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 oh. Terminen esto lo antes posible porque estos muchachos están en espera. Aquí, alto bug. Está haciendo Raven. Había 2 con un bug. No se veía la pistola. Bueno, espero que terminen rápidamente eso para poder cerrarlo. Aquí ha quedado un poquito de agua contaminada. Espero que quede de ese lado y no se venga para el otro. Yo mientras voy a aprovechar voy a tomar un poquitito de té. Así que seguimos para adelante. Esta zona también faltaba... A ver, aquí tenemos ya el crudo. Listo. 559. Aquí hay 869. No va a bajar más de esto. Y aquí hay 500. Así que esto ya directamente podemos sacarlo. Listo. Y podemos seguir... Hacia arriba. Porque el objetivo era pasar del otro lado. Porque esta zona está con crudo alta presión. Ahí han terminado. Muy bien. Entonces ahora sí que esto está cerrado. Podemos ir a excavar toda esta zona. Con prioridad máxima, por supuesto. Y liberar el Kraken. O el Hazel mejor de agua. Y la inición. Banshee. Y... Ah, pero está haciendo pis. No pasa nada. Ah, había... Habíamos tenido un problema con los mares de pis. Pero me parece que no ha quedado ya nada en la base. No, no. Lo hemos limpiado todo. Listo. No hay problema con el pis entonces. Vamos a ver cómo estamos de oxígeno. Perdón. De oxígeno dije. De oxígeno dije. Ahí está. Estamos bastante bien. Esta zona sí me... Sí, en realidad tendríamos que derribar este escalón y construir aquí abajo. Lo que pasa es que esto está lleno de limón. No munía. Entonces tendremos que venir desde aquí abajo. Como no es prioridad, no lo estamos haciendo. Pero lo que hice fue poner una rejilla que empiece a tirar oxígeno aquí y que empiece a presionar lentamente el dióxido para esta zona. Ha funcionado. Sí, un poco. Pero igualmente está acumulado en esta zona de aquí abajo. Han terminado. Han liberado el géiser. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Aquí. Está muy lindo. Géiser de vapor. Vamos a analizarlo. Está libre. Es decir que está erupcionando. Pero vamos a ver cada cuánto. Aquí hay alguna porquería. Dando vuelta. Lo que podemos hacer. A ver. De aquí. Uno, dos. Aquí pueden saltar. Uno, dos, tres, cuatro. Esto lo pueden picar todo. Uno, dos, tres, cuatro. Después pican uno, dos, tres, cuatro para aquí. Ahí está. Se está empezando a llenar de agua. Picamos todo. Por lo menos hasta aquí también. Para hacerle espacio al géiser. Ahí está. Es poca el agua que está cayendo. Pero mientras terminan de hacer todas las demás. El hilo conductor y cosas así. Yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Esto ya está todo listo. Hacemos tres para picar hasta esta zona. En realidad podemos hacer cuatro. Sí, porque pueden subir de a uno. Y luego terminamos de picar esto. Y listo. Ahí está Catalina. Ya con la investigación. Muy bien. Inundándose largos trayectos. No hay problema. A ver cómo va esto. Esto no ha movido ni un dedo. Y el problema es que esta zona está a punto de... Este géiser está inactivo igual. Siguiente actividad en 29 ciclos. Lo que pasa es que tenemos que sacar toda esta cantidad de agua de aquí. Sí o sí. Y que nos va a llevar un par de ciclos importantes a hacerlo. Esto sigue tirando algo. Hay cuatro kilos de vapor. Es una barbaridad. ¿Cuánto termina esto? Siguiente en aquí. En 40 ciclos. Vamos a ver cómo va el tema del agua. Ok. Ya estamos por esta zona. Todavía queda toda la vuelta esa. Para intentar no quedarnos sin aire. Más allá que dentro de la base tenemos muchísimo aire. Tenemos oxígeno a 1,7 kg de oxígeno. Es muchísimo. Así que no nos tenemos que ocupar. Tenemos para varios ciclos aquí adentro de aire. Aún cuando se detengan todas las bombas. Que eso realmente nunca va a suceder. Porque estamos tirando. Algo de agua estamos tirando. 1,400 gramos. Nos llega a 1,500. Pero 1,500 gramos de agua estamos llevando hacia arriba. Y bueno. Luego se va a sumar esta cuando llegue aquí abajo evidentemente. Mientras tanto por ahora no hay ni un gramito. Esto es oxígeno. Esta zona ya se empieza a calentar un montón. Está muy caliente. Vamos a hacer una cosa porque me gustaría recuperar esta margama de oro. No perderla ahí arriba. Para eso tendríamos que por ejemplo picar todo esto. Y aquí. Picamos así. Este picamos hasta por aquí. Y así hasta aquí abajo. Y lo que hacemos aquí es dejamos como una piscina natural de abisalita. Lo que vamos a hacer es construir una pequeña escalera de granito. Para que no se queden atrapados. Porque quiero utilizar por lo menos uno de abisalita para que contenga aquí. Y que sea un aislante natural. Y no tener que construir un bloque aislante de estos normales. Entonces este va a estar. Este picamos. Este picamos. Total pueden llegar. Aquí podemos picar de a uno. Ahí está. Este saltan. Este lo podemos picar. Y luego vamos picando de a poquito todos los demás. Esto de hecho. Estos tres se pueden picar. Está empezando a caer agua. No hay mucho acumulado. Pero hay. Falta la cañería. Bueno en realidad la tacañería. No perdón. Falta la electricidad. Nada más. De hecho. Es lo que estoy viendo. Sí, sí. Falta solo esta zona. Un poquito de. Uy. Pusimos de plomo. Esto va a ser un problema. Vamos a cancelar. Porque esta zona se va a calentar un montón. El plomo se va a derretir. Y vamos a tener problemas. Con el. Digamos. Tratando de arreglarlo todo el tiempo. Así que vamos a elegir directamente hierro. Y vamos a reemplazar. Todo lo que es esta zona de cables. Con cables de hierro. En total ya lo pueden empezar a hacer. Está en cinco. Sí. Van a tardar un rato. Pero ahora le ponemos máxima prioridad. Yo lo que quería es. Detener la. Producción. Por lo menos vamos a hacerlo hasta aquí. No creo que se caliente más de aquí. Vamos a hacerlo una más. Hasta aquí arriba. Listo. Ahora sí le ponemos máxima prioridad. Nueve. A todo lo que es el cable. De hierro. Hierro hay aquí cerca. Creo que. Lo sacan de. Por aquí. Sí. De hecho hay. Dos mil kilos de hierro. No hay problema. De total de. A mil quinientos nada más. Hay de hierro. No hay mucho. Y cobre sí. Pero el cobre debe estar del otro lado. Hay cobre aquí abajo. Porque hay cobre aquí abajo. Esto cómo va. Esto va como trompada. Funcionando. Gas natural. Hay un montón acumulado. Aquí también. Así que no hay problema. Y a ver. Si han terminado esto. Sí. Lo han terminado. Esto se va a liberar. Es un montón de gas natural. Son nueve kilos. Aquí otros nueve kilos. ¿Qué hacemos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abrimos esto. Así. Se va a liberar todo el gas. Va a quedar en este pequeño lugarcito. Y lo que me gustaría. En realidad. Aquí tenemos un slickster. El tema es. Está confinado. Y triste. No vamos a poder sacarlo. Y llevarlo hacia otro lugar. Lo que pienso es. Tendremos que armar algún tipo de. Cueva para los slicksters. De este lado. Este crudo va a explotar. Literalmente. Cuando abramos alguna parte. Así que. Lo que vamos a hacer. Es. Picar por esta zona. En realidad. Me gustaría. Ir hacia abajo. Aquí. Para que el crudo no llegue. Aquí. Y se llene todo esto de crudo. De una manera brutal. Dos. Dos. Y picamos. Todo por aquí. En realidad. No sé por qué hice dos aquí. Lo que quiero es bajar. Hasta donde está el slickster. Dos. Y dos. Por lo menos hasta aquí. Ahí está. A ver. Era justo el cambio de día. No pasa nada. Recuerden que. Estamos emitiendo. Todos estos capítulos. En Twitch. Luego. Los subimos. En modo historia. En YouTube. Hay comida que se ha podrido. ¿Cómo puede ser? Ah. Podrido gramos de pimienta. Pincha. Ah. Ok. Pero está en cualquier lado. No pasa nada. Pensé que. Estaban hablando. De nuestras heladeras. Eh. Vale. De gérmenes. Ok. Esto. Esto. Está llenando. De a poquito. Me parece que tenemos que abrir un poquitito más. Lo que es. Sube uno. Baja uno. Sube uno. Baja uno. Vamos a abrir un poquitito más. Esta válvula. Vamos a ponerla en. 47. A ver si con eso. Podemos. Vamos a evitar que se satune esto. Esta válvula. Recuerden que. Lo que estamos haciendo. Es llevando todo. El hidrógeno. De sobra para la generación de electricidad principal. Que es esta. Que de hecho. Es la. Una máquina que trabaja todo el tiempo. Todas las demás actúan si. Baja demasiado. El nivel de. De guardado de la energía. Aquí en las baterías. ¿Cómo está esto? Vapor. Tres kilos. Muy bien. Esto ya está listo. A ver. Esto ya está listo. Está tirando agua. Muy bien. Ahí va el agua. No es mucha. Pero es. Lo cierto es que. Para que esto no funcione. Al pepe. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner. Algún tipo. En realidad. No. Vamos a hacerla funcionar así. Aunque bastemos un poquito más de electricidad. No pasa nada. Estos dos lo picamos. Este también. Y este también. Así vamos a sacar todo esto. De la zona. Y este también tendremos que picarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Ese. Hasta ahí. Buenas a los que están en el vivo. En el vivo. Perdón. No en el vino. Si están en el vino. La están pasando mejor que yo. Porque yo estoy solamente con un tecito. Acá con miel. Y un poquito de limón. Para cuidar la garganta. Falta este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y estos dos. Se pican desde abajo. Y estos se pican todos desde abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Y ese también. Listo. Y toda el agua esa. Viene para acá arriba. Y cae en esta zona. Y eso nos va a dar muchísima más agua aquí. Para llenar los. Las cañerías. De hecho ahí está yendo buena cantidad de agua. No sé por dónde estaba. A ver hasta dónde habíamos llegado. Hasta aquí. Ah bien. Bueno. Tampoco es que entramos en una crisis. Faltaba todo esto. Y que llegue hasta aquí. Para que esto deje de generar aire. En realidad que empiece a generar menos aire. Y luego sí que se acabe todo el aire de aquí adentro. Lo cierto es que va a bajar un poquito el nivel de esta pileta. Eso no hay duda alguna. Tenemos que también sacar el agua de aquí. Vamos a esperar un poquito a seguir construyendo. Porque tienen que venir a construir todo esto. No vamos a seguir agregando cosas. Esto ya lo han abierto. Aquí que hay gas natural. De hecho creo que es solo gas natural. No. Y ahí. Ah. Sí. Solo gas natural hay. Este es listo. No lo podemos sacar. Lo que sí podríamos traerle a este slister. Es. Es desde aquí traerle un poquito de. Con la ventilación. En realidad lo más grueso está cayendo aquí. Que es. Dióxido de carbono. Podríamos traerle a este slister. Que es el único que tenemos. Vamos a hacer eso. Antes que se muera. Porque se puede llegar a morir de inanición. Vamos a poner una puerta. Por ejemplo. Aquí. Sí. Listo. El resto va a servir de cueva natural. Esto. Aquí que hay. Dióxido de carbono. Vamos a abrírselo. Para que pueda respirar un poquitito. Y lo que vamos a hacer es traerle. Desde ese conducto que está aquí. El gas hasta ahí abajo. ¿Cómo se lo vamos a traer? Esto está saliendo de aquí. Nada más. ¿Qué más? ¿Qué otro conducto tenemos? Este. Este conducto solo funciona. En realidad funciona con el desecho de estas máquinas. Que para eso tendríamos que eliminarle esta. Sí. De hecho vamos a hacerlo. Vamos a demolerlo. Entonces lo obligamos a que pase todo para aquí. Y también tendríamos que demoler este. En realidad no vamos a demolerlo. Sino que vamos a demoler solo este. Y ahora sí. Vamos con ventilación. Conducto de gas. Y lo enchufamos aquí. Listo. Ahí está. Ah, pará. Y nos falta construir lo que es la salida. La salida en realidad de ese es por esta zona. Vamos con F7 nuevamente. Tenemos un respirador de gas normal. Vamos a demolerlo. Y vamos a utilizar este. Conducto. Acá, 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 acá. Lo pasamos por aquí. Ahí está. Lo pasamos por acá. Lo pasamos por aquí. Listo. Hasta aquí. Y lo podemos soltar. Por ejemplo. En esta zona. El respirador de gas de alta presión. No nos alcanza. Podemos poner un respirador de gas normal. Ahí gas natural. 300 gramitos. Sí, vamos a poner uno normal. Ya que va a meter todo lo necesario. Esto se va a destruir. Este también lo destruimos. Y lo que hacemos es conectamos ambas tuberías. Desde aquí. Conectamos a la otra. Creo que está a esta misma altura. Sí. Listo. Así vemos si podemos empezar a criar a esos bichitos. Que, de hecho, aquí hay bastante dióxido de carbono. Sí. Hay 10 kilos. Está todo comprimido. De hecho, podríamos bombearlo. Tenemos también dióxido de carbono. Creo que por esta zona. Gas sulfuroso. No. A ver. F4. Sí. Hay como gotitas de dióxido. Acá hay 17 kilos. Súper comprimidas, por supuesto. Porque el problema es la cantidad de gas sulfuroso que hay. Que es brutal. No te entiendo, Santino. Con esa... Para reírse. Espero que no le haya faltado el respeto a nadie. Eso con cuidadito. Mientras esto, podríamos soltarlo. Aquí hay un poquito más de dióxido de carbono. Aquí también. Y aquí también. El tema, bueno. Esto es un trabajo brutal. Lo van a tener que ir haciendo de a poquito. Ahí se ha soltado un poquito de plástico. Son 50. Pero no creo que lo necesitemos. Aquí tenemos gas natural. El tema es que este gas... Tendríamos que sacarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Cancelar esto. Ventilación. No. Yo lo que quiero es que esto cruce un poquito más abajo. Vamos a cancelar esto. Ahí está. Ventilación. Esto cruza por aquí. Y sube por acá. Listo. Porque si tenemos que pasar otro tubo. Lo pasamos por al lado. Ahí estamos. Y... Bueno. Acá no podemos hacer nada. Esto están viniendo. Seguramente sí. Ya están construyendo el... El conducto. Este conducto. En realidad... Lo podemos dejar. No pasa nada. No va a afectar. Lo que sí está afectando es esto. Que no está trabajando. Pero bueno. Acá está nuestro... El tubo de transporte. Que en realidad tenemos que terminarlo. Esto hay que unirlo así. Falta... ¿Cuánto falta? Más o menos... Un tercio. Porque falta solo esta zona de aquí. Del tubo de transporte. Para terminarlo. Y poder llegar a la zona de petróleo un poquito más rápido. Tenemos un nuevo logro de la colonia. A ver... ¿Qué hemos logrado? Mientras tengo un poquito de base. Pulling back the veil. Revela el 80% del mapa. Ok. ¿Esto de qué es? De gas de cloro. No nos sirve. Y la emisión. Esperemos que no haya ninguno. AVE. No. Está dentro de la base. Vamos a ver qué nos toca en la cápsula de impresión. Tenemos un poco de arenisca. Que está bárbara. Pero... Vamos a dejarla por ahora. Tripofobia. No puede cavar. Este no. Este no puede realizar la tarea de medicina. Y un arcolectivo se duerme de vez en cuando. Este tiene topómanos. Que es aumento de excavación. Tiene más tres. Y tiene construcción. Así que Leira me parece que... Bienvenida... A la base. Lo que no tenemos me parece así. Tenemos una mesa de comedor más. Pero lo que teníamos... Sí. De hecho tenemos un catre más. Que ya está utilizado por Leira. Vamos a habilidades. Tenemos 50.000 Leira. Teníamos construcción mejorada. Pero por ahora lo que más me interesa es que te conviertas en Exosuit Training. Así que vamos por ahí. No vamos a ponerte por ahora gorrito. Este ya está. Perfecto. Este tiene dos. También lo mismo. Hace bastante que no veíamos esto. Creo que estos son los últimos. Porque el resto ya tiene todo lo que es el Training de Exosuit de los trajes completo. Listo. No vamos a subir a nadie más. Porque no queremos liarnos con el tema del estrés. Así que con eso vamos a estar. A ver cómo va esto. Esto está muy muy bien. F6. Justo es el cambio de día. Eso cada vez se está costando más. Porque cada vez hay más cosas dando vueltas. Eso es una de las... También... Deudas de los desarrolladores. En mejorar un poquito lo que es el tema de la gestión de recursos de las máquinas. Esto se está acumulando un poquitito ya acá de agua. Sí, sí. Tenemos agua aquí acumulada. Bueno. Muy bien. Problema resuelto el tema de la falta de agua. Estamos generando agua. Bueno. Y con eso vamos a despedirnos por ahora. Recuerden que grabamos dos capítulos más. Hoy vamos a estar hasta las... Son las 5 y media. Hasta las 6 y media de la tarde. Jueando a Loni. Espero que les esté gustando. No olviden suscribirse a YouTube en la serie. Nos vemos la próxima. Hasta luego.